Ya estamos de regreso y mi Alejandro Sanz es sin duda uno de los cantantes latinos con más éxito en los últimos 30 años y durante los meses de octubre y noviembre tendrá shows en nuestro país como parte de su tour La Gira, así se llama La Gira, y de hecho se va a presentar en el Foro Sol el próximo 7 de noviembre. ¡Es mi cumpleaños! ¡Mándenme boleto! ¡7 de noviembre! ¡Talentazo Alejandro Sanz! ¡Increíble! ¡Talentazo! Fíjate que él nos habló de lo que significa estar en nuestro país, de su trayectoria y del por qué combina diferentes géneros en sus producciones, pero mejor vamos a escucharlo. Alejandro Sanz presume 30 años de trayectoria como profesional desde el lanzamiento de su álbum debut Los Chulos Son Pa' Cuidarlos y para celebrarlo ha lanzado nueva música acompañada de un tour por Latinoamérica. El cantante español remarcó toda la evolución que ha obtenido con el paso de todos estos años. A ver, profesionalmente he aprendido muchas cosas porque eso, obviamente, ayer me decía alguien que si haces la misma cosa 10.000 horas, dice, ya te conviertes en un experto en hacerla, ¿no? No sé si bien o mal, pero que lo haces seguro. Entonces, bueno, profesionalmente he aprendido muchas cosas, sobre todo a tomarme las cosas con más tranquilidad, a ser muy pulcro en lo que hago, a ser, o sea, soy muy fiel a mis ideas y a la forma en la que yo entiendo la música. Siempre trato de dar lo máximo en los discos y en los escenarios, o sea, y luego a nivel personal aprendes a hacerte amigo del tiempo, ¿no? Su paso por México lo ha hecho ir desde recintos discretos y de poca capacidad hasta los grandes escenarios como el Auditorio Nacional o el Foro Sol, algo que el cantante retoma como su crecimiento artístico. Y era el ritual ese del que hablábamos antes, pues también existían los conciertos, que era empezar desde el sitio más pequeño e ir escalando hasta poder llegar a un Foro Sol que, la verdad, me hace mucha ilusión volver a tocar allí, ¿no? Creo que te da la oportunidad también el Foro Sol de hacer otro tipo de producción, que a lo mejor otro tipo de recintos siendo emblemáticos y, por ejemplo, el Auditorio donde yo he tocado ya cerca de 50 veces. Y, pero claro, no te permite llevar la producción que puedes llevar en un Foro Sol, ¿sabes? Porque está limitado. Sanz recordó con nostalgia sus primeras visitas a nuestro país y el fuerte nexo que mantiene con la cultura mexicana. Yo te lo he contado ya, pero la primera vez que yo llegué de viaje a México, o sea, a México, como me recibieron, fue increíble, o sea, me sentí inmediatamente en casa, ¿sabes? En brazos de amigos, ¿no? Y luego, claro, mi hija vive allí, o sea, que se graduó allí, fui a jugar a él de graduación y todos, y tienen un acento tapatío que no puede con él. Entonces, claro, al final se crean unos vínculos. En un medio musical en el que la actualidad predomina un solo género, el cantante español valora la calidad de poder explorar entre diferentes ritmos en un solo disco. A mí sí había una canción que, o sea, yo no estoy haciendo un estilo de música, sino tú vas a escuchar esos diferentes estilos en mi disco y sabes que soy yo, lo que quiero es que reconozcas que soy yo, pero que no tengo ningún miedo a la música. Para mí la música se escribe con mayúsculas y el que tú puedas tocar diferentes estilos dentro de un disco no significa que no sepa dónde vas, todo lo contrario, sé perfectamente dónde voy. Y si escuchas un tema que suena más caribe o un tema que suena más italiano o un tema que suena más rock, pero todos tienen un nexo en común. Con información de María Arceluz, BlaBlaShow. Mónica, Mónica Noguera, te mando un besazo. Espero verte pronto, estamos aquí en Querétaro y nos hemos acordado de ti. Te mando un besito. Chao, papá. ¡Ay, mía, al hermoso! ¡Mira mi cara! Yo vi el ojito pispireto de Alejandro Sanz. Me arrodillo ante sí, Noguera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, inventes, te mando saludos. Y aparte ya anda aquí tras lomita, ¿no? No, anda en Querétaro. Querétaro, ¿no? O sea, ya se fue. ¿Me vas a llamar o qué? Vamos, vamos, fue el fin de semana pasado que andaba ahí en Querétaro. Ya me mandó mi saludito a mi Ale, que yo lo adoro con todo el alma. Te voy a llevar de tu cumpleaños. Te llevo de tu cumpleaños el 7 de noviembre. Bueno, está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Además, la verdad, yo admiro muchísimo la calidad de composición de Alejandro Sanz. Sí, sí. Impresionante. Todo un artista en toda la extensión de las palabras. Pero aparte, tipazo, súper sencillo, simpático. A mí me tocó entrevistarlo en su casa de Miami alguna vez. Oigan, lindísimo cuando empezó a pintar. Ah, claro. Porque pinta súper bien. Sí, es cierto, tiene razón. Y vende muy bien los cuadros, ¿eh? No, Pedro, ¿me vas a llevar? Te llevo, vean. De mi cumpleaños. De tu cumpleaños te lo conozco. ¿Quién fue el Sanz, güey? ¿Quién fue el Sanz? Así es lo que logran. Fíjate nomás, me voy a poner a cantar algo. No me va a salir igual. Yo pensé que lo de Querétaro, le entendí que ibas a ir con él a Querétaro. Y yo, ¿cómo así? Oigan, pero ya hablando en serio, detrás de él tenía como un banner que decía todas las fechas. Alcanzaron a ver, yo conté tres ciudades. Tenía varias ciudades. O sea, y seguro eran más, pero de las que se veían en la toma eran trece. Sí, no, 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 muy buena gira.